La Romana, el alcalde Eduardo Keri Metivier, desarrolló una exitosa agenda en New York, New Jersey y Puerto Rico, en las que sostuvo importantes encuentros con los principales dirigentes comunitarios de la diáspora dominicana residente en dichos estados. Desde su llegada a San Juan, Puerto Rico, el Ejecutivo Municipal de La Romana participó del evento Experiencia Puerto Rico 2024, Conferencia Internacional de Gobiernos Locales que reunió a alcaldes y expertos en políticas públicas de Puerto Rico, Estados Unidos y América Latina. En el marco de esta actividad, Eduardo Keri visitó el legendario Capitolio, sede de la Asamblea Legislativa, donde fue recibido por Rafael Hernández Montañez, actual presidente de la Cámara de Diputados de Puerto Rico. Coral Junca Mundo Dominicano soy De mis raíces No voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde Y tan grande